Hola, soy Patricio Contreras y hoy vamos a ver qué tipo de edición podemos hacer una vez que hemos grabado un video con Loom. Como expliqué en un video anterior, Loom es una aplicación que te permite grabar videos de manera fácil y sencilla y ha sido muy útil para todos los profesores que han debido pasar a hacer clases virtuales de emergencia. En este video utilizaremos la extensión de Loom para Google Chrome, que es la que yo tengo instalada en este momento acá y para iniciar yo haré clic en el icono para iniciar una grabación. Se está cargando mi webcam, ahí aparezco yo, les saludo. En este momento lo que está haciendo Loom es que va a grabar la pantalla y la webcam que está acá abajo. Yo voy a hacer clic en el Start Recording y se va a iniciar la cuenta regresiva. Yo tengo abierta una pestaña con unas diapositivas en Google. Les quiero mostrar un poco de mi boletín de entrevistas con escritores que se llama Hipergrafía. Se pueden suscribir en esa dirección. En este video vamos a hablar de algunos libros del divulgador de ciencia Gabriel León, como el primero que publicó el 2017 que se llama La Ciencia Pop. Después sacó una segunda parte, el 2018, que se llama La Ciencia Pop número 2. Y también tiene un libro para niños que se llama ¿Qué son los mocos? Y ahí ya siento que tengo un video y voy a hacer clic en el icono para finalizar la grabación. Y automáticamente lo que se hace es que Loom abre una página exclusiva para este video y ustedes acá pueden hacer algunas modificaciones. Lo primero les recomiendo que hagan clic en el nombre, que es el nombre de la pestaña que estaban utilizando y le den un nombre apropiado para que ustedes puedan ubicar el video. Recuerden que si copian el enlace se lo pueden enviar a alguien para que lo vea directamente en esta plataforma. Y ahora por lo que he visto, Loom incorporó la opción de que las personas puedan responder también grabando un video directamente en esta plataforma. Así que eso lo pueden explorar si son profesores y quieren que sus estudiantes reaccionen a un video, pueden incorporar esa función. Este es el botón para que ustedes descarguen el video si es que lo quieren subir a YouTube, por ejemplo. Pero antes de eso, si ustedes no tienen un programa de edición de video, Loom les ofrece la opción de hacer algunos recortes. Ya no es una opción para hacer una edición compleja, pero sí les permite eliminar cosas que al principio o al final del video ustedes quieren dejar fuera. Entonces vamos a hacer clic ahí en Trim y se abre esta, digamos, opción de iniciar un trimming, que es decir, un recorte, y aparece este selector de color rojo y yo puedo seleccionar. Entonces digamos que quiero saltarme toda la introducción que hice y quiero empezar en los libros que estuve mostrando. Entonces quiero excluir 18 segundos, los 18 segundos iniciales. Y le hago clic en Remove y lo saco. Y automáticamente aparece de nuevo el botón de Start Trimming y acá digo, quiero sacar los últimos, por ejemplo, quiero sacar los últimos 2 segundos del video, que lo puedo ir viendo ahí también, o lo puedo ir modificando en este punto. Le hago clic en Remove. Siento que mi video ya está bien. Tenía 35 segundos, pero hice un corte largo al comienzo y al final y voy a publicar los cambios. Ahí aparece Luna, que es la mascota de Loom, que está trabajando para poder procesar el video. Este procesamiento va a depender de cuál es la duración del video que grabaron. En este caso yo grabé un video muy breve, tenía poco más de 30 segundos, pero si van a grabar algo de 15 o de 20 minutos, el tiempo de procesamiento puede que tome más. Y acá ya tenemos nuestro video que duraba 34 segundos, 34 segundos digo, y ahora quedó como un video de 13 segundos. Es decir, eliminamos lo que no queríamos al comienzo o al final y podemos descargar para subir a otra plataforma o copiar el enlace y compartirlo con otras personas. Esa es la explicación de lo que pueden hacer una vez que graban un video con Loom. Soy Patricio Contreras. En este canal publico tutoriales todas las semanas. Estoy pensando en profesores de periodismo, estudiantes de periodismo y periodistas, pero estos tutoriales también les pueden servir a profesores que están lidiando con la educación remota de emergencia. Espero que les interese. Seguimos en contacto. ¡Chao!